liturgia de las horas oración de la tarde segundas vísperas domingo de la vigésimo primera semana del tiempo ordinario dios mío ven en mi auxilio señor date prisa en socorrerme gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén himno dios de la luz presencia ardiente sin meridiano ni frontera vuelves la noche mediodía ciegas al sol con tu derecha como columna de la aurora iba en la noche tu grandeza te vio el desierto y destellaron luz de tu gloria las arenas cerró la noche sobre egipto como silicio de tinieblas para tu pueblo amanecías bajo los techos de las tiendas eres la luz pero en tu rayo lanzas el día o la tiniebla ciegas los ojos del soberbio curas al pobre su ceguera cristo jesús tú que trajiste fuego a la entraña de la tierra guarda encendida nuestra lámpara hasta la aurora de tu vuelta amén salmo 109 antífona desde sion extenderá el señor el poder de su cetro y reinará eternamente aleluya oráculo del señor a mi señor siéntate a mi derecha y haré de tus enemigos estrado de tus pies desde sion extenderá el señor el poder de tu cetro somete en la batalla a tus enemigos eres príncipe desde el día de tu nacimiento entre esplendores sagrados yo mismo te engendré como rocío antes de la aurora el señor lo ha jurado y no se arrepiente tú eres sacerdote eterno según el rito de melquisedec el señor a tu derecha el día de su ira quebrantará a los reyes en su camino beberá del torrente por eso levantará la cabeza gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén desde sion extenderá el señor el poder de su cetro y reinará eternamente aleluya salmos 113 antífona en presencia del señor se estremece la tierra aleluya cuando israel salió de egipto los hijos de jacob de un pueblo balbuciente judá fue su santuario israel fue su dominio el mar al verlos huyó el jordán se echó atrás los montes saltaron como carneros las colinas como corderos que te pasa mar que huyes y a ti jordán que te echas atrás y a ustedes montes que saltan como carneros colinas que saltan como corderos en presencia del señor se estremece la tierra en presencia del dios de jacob que transforma las peñas en estanques el pedernal en manantiales de agua gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén en presencia del señor se estremece la tierra aleluya cántico de apocalipsis antífona reina el señor nuestro dios dueño de todo aleluya aleluya la salvación y la gloria y el poder son de nuestro dios porque sus juicios son verdaderos y justos aleluya aleluya alaben al señor sus siervos todos los que lo temen pequeños y grandes aleluya aleluya porque reina el señor nuestro dios dueño de todo alegrémonos y gocemos y démosle gracias aleluya aleluya llegó la boda del cordero su esposa se ha embellecido aleluya gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén reina el señor nuestro dios dueño de todo aleluya lectura breve segunda carta a los corintios bendito sea dios padre de nuestro señor jesucristo padre de misericordia y dios de todo consuelo él nos consuela en todas nuestras luchas para que nosotros podamos consolar a los que están en toda tribulación mediante el consuelo con que nosotros somos consolados por dios responsorio breve bendito eres señor en la bóveda del cielo bendito eres señor en la bóveda del cielo digno de gloria y alabanza por los siglos en la bóveda del cielo gloria al padre y al hijo y al espíritu santo bendito eres señor en la bóveda del cielo cántico evangélico antífono vendrán muchos del oriente y de occidente a sentarse con abraham isaac y jacob en el reino de los cielos proclama mi alma la grandeza del señor se alegra mi espíritu en dios mi salvador porque ha mirado la humillación de su esclava desde ahora me felicitarán todas las generaciones porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación él hace proezas con su brazo dispersa a los soberbios de corazón derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes a los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos auxilia a israel su siervo acordándose de su misericordia como lo había prometido a nuestros padres en favor de abraham y su descendencia por siempre gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén vendrán muchos del oriente y de occidente a sentarse con abraham isaac y jacob en el reino de los cielos preces adoremos a cristo señor nuestro y cabeza de la iglesia y digámosle confiadamente venga a nosotros tu reino señor señor amigo de los hombres haz de tu iglesia instrumento de concordia y unidad entre ellos y signo de salvación para todos los pueblos venga a nosotros tu reino señor protege con tu brazo poderoso al papa y a todos los obispos y concédeles trabajar en unidad amor y paz venga a nosotros tu reino señor a los cristianos concédenos vivir íntimamente unidos a ti nuestro maestro y dar testimonio en nuestras vidas de la llegada de tu reino venga a nosotros tu reino señor concede señor al mundo el don de la paz y haz que en todos los pueblos reine la justicia y el bienestar venga a nosotros tu reino señor Otorgarle los que han muerto una resurrección gloriosa y haz que los que aún vivimos en este mundo gocemos un día con ellos de la felicidad eterna venga a nosotros tu reino señor terminemos nuestra oración con las palabras del señor padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén oración señor dios que unes en un mismo sentir los corazones de los que te aman impulsa a tu pueblo a amar lo que pides y a desear lo que prometes para que en medio de la inestabilidad de las cosas humanas estén firmemente anclados nuestros corazones en el deseo de la verdadera felicidad por jesucristo nuestro señor amén el señor esté con ustedes y con tu espíritu la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y les acompaña siempre amén